El Chavo Animado marcó un antes y un después en la historia de las series animadas mexicanas. Te podrá gustar o no, pero es innegable que hasta la fecha forma parte de la infancia y vida de muchos. Ponte cómodo, barrilero, porque en los próximos minutos te contaré todas las curiosidades y todo lo que está detrás del primer capítulo del Chavo Animado. Lo que sigue ya lo sabes. Esto es El Barril del Dragón y aquí comenzamos. Mi nombre es El Chavo. El Chavo Animado llegó a la pantalla chica en el año 2006, pero desde muchos años antes ya se tenía el interés de llevar a los personajes más emblemáticos de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, a la animación. Existieron bastantes ideas, una de ellas, la más conocida, es esta del año 2004, que fue un piloto hecho por Animex. Pero hubo muchos otros estudios interesados en hacer la animación del Chavo del Ocho, entre ellos Walt Disney. Sí, aunque no lo creas, Disney estuvo a punto de hacer El Chavo Animado. Como te decía, barrilero, esta es la más conocida del 2004 y es un piloto hecho por Animex, que estuvo muy cerca de convertirse en lo que hoy conocemos como El Chavo Animado. Pero para la mala suerte de muchos, esta idea fue rechazada a favor de la producción de Anime Studios. Y digo que para muchos, incluyéndome, el que rechazaran la idea de Animex fue una verdadera lástima y no porque el Chavo Animado que conocemos fuera un producto en su totalidad no tan bueno, sino porque esta versión con tan solo un par de minutos logra acercarse bastante a la esencia del programa original, ya que el diseño de personajes, el ambiente de la vecindad, están súper bien logrados. Algo que me fascinaba que veíamos en este piloto es que se incluían las clásicas risas grabadas que caracterizaban a los programas de Chesperito. Y por si fuera poco, en este piloto se prometía que en la serie tendríamos absolutamente a todos los personajes que conocíamos en la serie original de los años 70's, ya que vemos la presencia de la chilindrina y todo el mundo sabemos que en el producto final del Chavo Animado nunca la pudimos ver dentro de la vecindad animada. Pero bueno, dejemos este piloto a un lado, ya que se merece su propio video, dedicado totalmente a él. Pero por lo mientras, si quieres saber más de este piloto, te recomiendo este video, que ya se encuentra en el canal y lo hice hace bastante tiempo, por lo que te invito a que vayas a darle un vistazo. La elección final para realizar la animación del Chavo del Ocho fue Ánima, los cuales claro que pensaban también tener la participación de la chilindrina en la serie, pero al final nunca la pudimos ver. Esto porque María Antonieta de las Nieves, la chilindrina original, era la que tenía los derechos de autor y explotación del personaje. En varias entrevistas diría que Chespirito tenía el derecho y permiso de usar a su personaje con libertad en todos los proyectos, claramente esto también incluía al Chavo Animado. Pero la gente de Chespirito prefirió evitar algún problema futuro, por lo que simplemente hicieron como si el personaje nunca hubiera existido. Pero incluso sabemos que ya hasta se tenía como se vería la chilindrina. Déjame en los comentarios si te hubiera gustado ver este personaje en el Chavo Animado. De alguna forma el único personaje que pudimos ver en pantalla relacionado a María Antonieta de las Nieves era cuando Don Ramón recordaba a su abuelita y podíamos ver por algunos segundos a Doña Nieves, pero claramente no estaba ni cerca de parecerse a su versión del programa original. Los episodios de la animación se buscaba que estuvieran basados en los mismos conceptos de la serie original, solo que ahora se les iba a dar un pequeño cambio a los personajes, en donde evidentemente ahora los personajes niños sí tenían la apariencia de niños. Y al ser una animación, los episodios nos permitirían tener secuencias completamente nuevas y claramente fantasiosas, que poco a poco siento que provocaron que se alejara de parecerse a la serie original. Otra parte importante de las animaciones son las voces, y la elección de las voces para este proyecto, claro que fue súper complicado. La elección de las voces era muy importante, ya que todos tenemos muy grabadas las voces de los personajes originales, pero un trabajo tan complicado solo podría estar a cargo del mismísimo Goku. Así es, la leyenda del doblaje Mario Castañeda, quien fue director de las voces de la serie. Pero antes de eso, el mismísimo Chespirito tuvo que dar la aprobación de cada una de las voces que iban a dar vida a sus personajes. En el canal ya hay un video dedicado a todas las voces que escuchamos en El Chavo Animado, te invito a que vayas a verlo, te lo dejo aquí arriba en la tarjetita. El método de animación que se utilizó es un método híbrido, que utiliza software Maya para los fondos en 3D, y Adobe Flash para los personajes. Debido a la complejidad de la técnica, se emplean muchas horas de trabajo para un solo episodio. Según algunas revistas de dudosa creencia, la productora Anima Studios aproximadamente gastaba 100 mil dólares por cada episodio. Lo que sí es cierto, significaría que El Chavo Animado habría tenido un costo de 13.5 millones de dólares. Si bien es cierto que es una cifra descomunal, también es cierto que el presupuesto para este tipo de producciones suele ser abundante. Además de que sin duda El Chavo Animado les debió haber dejado muchísimas ganancias. Cada episodio contaba con un storyboard, el cual se realizaba para ver una animación previa y así entender el ritmo de episodio o agregar chistes. Luego se musicalizaba y se le agregaban efectos de sonido. En la producción de cada episodio trabajaban alrededor de 85 personas, que entregaban dos episodios por semana. La primera temporada iba a tener solo tres episodios, pero finalmente ese número se amplió y llegamos a 26. Y finalmente para octubre del año 2006, todo estaba listo para el estreno de El Chavo Animado, por lo que Televisa lo estuvo anuncie y anuncie en sus canales más conocidos, el canal de las estrellas y el canal 5. Así que el 21 de octubre del 2006 pudimos ver el primer capítulo de El Chavo Animado, que de seguro lo conoces muy bien, porque es el capítulo de los globos. En el capítulo Don Ramón consigue trabajo como globero, o como él se llamaría, comerciante especializado en artículos folclóricos de consumo infantil. Pero es cuestión de tiempo para que Kiko lo haga enojar como era de costumbre. Después Don Ramón ve que El Chavo observa como los demás se compran globos, pero evidentemente él no tiene para uno, por lo que Don Ramón decide regalarle un globo al Chavo. Pero este se tropieza haciendo que todos los globos se le fueran a Don Ramón. Más tarde en el parque, Ñoño le pregunta al Chavo por qué está llorando, y este le cuenta que por su culpa a Don Ramón se le fueron todos sus globos. Pero entonces aparece Don Ramón y le regala al Chavo una bolsita de confeti. Esto para que ya no esté triste. Pero esto causa que El Chavo y Kiko intercambien adivinanzas, se peleen y pierdan la paciencia. Y también provoca que Don Ramón se lleve una cachetada por parte de Doña Florinda, ocasionando que se le vayan sus globos que recién había conseguido. Sin embargo, el Chavo descubre que los globos de Don Ramón están enredados en un poste, e intenta recuperarlo subiéndose a un bote de basura de la calle. Pero por culpa de Ñoño, los globos escapan, regalándonos uno de los momentos más emblemáticos y que Membes nos ha regalado. Al poco tiempo más tarde en la vecindad, el Chavo empieza a reventar los globos de Kiko y de Ñoño, esto con un lápiz que Don Ramón dejó tirado en el suelo. Al final todos en la vecindad comienzan a discutir, pero todo se convierte en silencio cuando se dan cuenta que el Chavo está abandonando la vecindad. Entonces todos le piden que no lo haga, y Don Ramón para hacerlo sentir mejor le regala todos sus globos, pero esto hace que el Chavo salga volando hasta el cielo. Este fue el primer capítulo del Chavo animado, y una de las curiosidades más llamativas son que obviamente está casi calcado del capítulo en que Don Ramón vende globos del programa original, que sin duda es uno de los capítulos clásicos de la serie de los años 70's. Otra curiosidad sería que el personaje de Doña Florinda es el primer personaje en hablar en toda la serie. Y por última curiosidad, este es uno de los capítulos que más cambios expresivos tienen los personajes, llegando incluso a tener expresiones que se alejan de lo que serían en toda la serie. Poco a poco con el paso de los capítulos fueron haciéndose menos expresivos los personajes, y fue algo que en lo personal hubiera preferido que no fuera así. ¿Creen que le haya ido bien al estreno de la serie? Pues siete temporadas después creo que nos dice que sí. Siete temporadas que nos regalaron un sinfín de nuevas aventuras y datos curiosos, pero eso es tema para otro video. Sabes que si el video te gustó puedes apoyar al canal regalando un like, suscribiéndote y compartiendo con tus amigos, además de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y recordarte que puedes regalarme un súper gracias. La pregunta del video anterior fue ¿De qué sabor Kiko le pide el sabor de agua fresca al chavo? Pero el chavo no tiene. Y obviamente la respuesta tenía que ser de piña. Muchas felicidades a todos los barrileros y barrileras que dejaron su respuesta en los comentarios. La pregunta de este video es ¿A quién le pertenecía esta fonda? Si sabes la respuesta no dudes en dejarla en los comentarios y estate atento al próximo video para ver si fuiste las respuestas correctas. Por ahora se nos acabó el tiempo, pero si quieres saber ver más, no dejes de ver el próximo video. Por el mismo canal y a la misma hora. ¡Suscríbete al canal!